El camino que tienen frente a ustedes es arduo, pero tengan por seguro que no van solas ni solos, irán siempre acompañados y contarán con el respaldo de esta, su casa en la que siempre serán bienvenidos. Mucha nostalgia, pero mucha emoción ya para seguir mi camino para lo que viene. Si bien hoy ustedes se despiden, su huella y su memoria se quedan de manera definitiva en el corazón de nuestra universidad. Recuerden siempre la máxima de su casa de estudios. La verdad nos hará libres. Confíen plenamente en ustedes, jóvenes. Cuentan con los talentos suficientes para mirar de frente el futuro y edificar en él su plenitud personal, profesional y comunitaria. No dejen de escuchar su corazón, cuya nobleza y generosidad habrá de conducirles hacia aquellos espacios de acción donde podrán servir más y mejor a nuestra sociedad. Protestan ustedes que ejercerán su vida profesional en beneficio de la justicia social, de la paz y de la persona humana, de acuerdo con el ideario de nuestra universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucha felicidad de todos los recuerdos que me quedaron del Eibera. Gracias por ver el video.